Manías musicales, ¿conocen el programa? Yo lo veo siempre. Si no estoy, lo grabo. Me gusta. Fíjense a ver si le gusta. Quien tiene paciencia y sabe buscar en los outlets puede encontrar prendas que más o menos safen a precios convenientes. Bueno, en la grilla de los cables sonales pasa más o menos lo mismo. Y aunque aclaremos que este no es el caso, igual les mostramos las desventuras musicales de un tal Jorge, que tuvo como misión reemplazar en el rol de conductor de un programa a un tal Miguelito Ábalos. Si calculamos, debe ser una suerte de gurú mediático de Berazategui. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más, aquí en Manía Musical junto a ustedes en Telev4. No lo conozco. ¿Cómo andan chicos? ¿Todos bien? Todos bien. Hoy tenemos una tarde espectacular para estar compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Jorge Osvaldo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos acá compartiendo Manía Musical, donde lo conduce Miguelito Ábalos, pero él... Bueno, hoy no pudo estar, el miércoles tampoco. Seguramente la semana que viene ya va a estar para compartir con todos ustedes. ¿Dónde están? Muy bien, ahí estamos de vuelta. Sonido Vallenato era lo que estábamos escuchando. Yamila, qué noche que estamos teniendo hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy falta un grupo más encima. Ya tenemos al legendario acá. Así que en cualquier momento ya estamos con legendario. En diez minutitos estamos con ellos. En diez minutitos estamos con ellos. Pará, guacha, bríjate. Bueno, ¿tenés saludos? Sí, se comunicó Germán del Dorado. Saludos para Jorge Osvaldo y Noelia. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos con Germancito. Gracias, flaco. Un abrazo grande. Un sinvergüenza. Finalmente apareció el que faltaba cantar. No el grupo, sino un muchacho que vino solo al que le dieron un micrófono que no andaba. Pero bueno, esos son detalles. Ni el camarógrafo parecía demasiado entusiasmado con la tarea de enfocarlos. Convéncete, mujer, convéncete Saberás que de ti te olvidaré Convéncete, mujer, convéncete Yo borraré todo el ayer Estoy enloquecida por este hombre. Fuerte. Fuerte el aplauso para Rubén Amarilla y los legendarios. ¿Cómo andás, capo? ¿Cómo andás, capo? Qué despelote que hacés cuando venís, hermano. Bueno, me alegro que hayas estado de vuelta junto a nosotros aquí en Manía Musical en la compañía de Miguelito Ábalo que hoy no estás, pero él... La semana que viene va a estar junto a nosotros. ¿Cómo estás disfrutando el disco de oro, Rubén? ¿Eh? Muy buenas noches a todos. Gracias a Canal 4 por ahí nos duro la puerta. No, no, no. No se entiende lo que vos... Te digo barbaramente, no solamente yo. La gente lo dice. Al ver la forma en que se embajaba la figura de Miguelito en ese templo musiquero, nos pusimos como meta la tarea de ubicarlo. Y lo cierto es que el hombre no se hizo rogar y apareció en todo su esplendor que resultó ser bastante limitado. A ver, rico se va a... Y así, queridos amigos, llegamos al final. Pero mirá, él no quería que salga la canilla. Yo tengo cel. Messi vino, no trajo nada. Vino el grupo musical, trajeron una gaseosa, se la llevaron. La rata. Entonces Oscarcito Cássia me mandó acá, ¿viste? ¿Viste? Me voy a abrir acá porque va a salir el agua. Eh, bueno, este... Seguimos. ¿Sabe por qué? Porque acá atrás también tenemos la parrilla, mirá. También tenemos la parrilla, mirá. Mirá qué parrillita hermosa que tenemos acá, ¿la ves? Lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Si habremos comido asadito acá, mamita querida, y ahora hicimos un telón. Es maravilloso. Y estamos saliendo de acá, ¿viste lo que es? ¿Viste? Qué fácil que es la vida así. Encima, en nuestro afán por seguirle los pasos a Miguelito, nos llevamos una gran sorpresota gran al toparnos de frente con su selecta imagen en un programa orientado a la religión. Unidos por la fe, ni más ni menos. No, si se ve que a este tipo no se le escapa una. Bienvenidos. Aquí comienza Unidos por la fe. Un programa de interés general y musical conducido por Miguel Álvarez. ¿Qué Dios? Buen provecho ante todo, señora. ¿Qué estás comiendo de rico? Dígame, melanesa, cosito. Que Dios... Vamos a tomar mate con usted. ¿Qué ya tenemos que vender? ¿Qué? ¿Mate? ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, mientras preparamos el mate, queridos amigos, tengo dos hermosos rodillos que con todo cariño es para ustedes. Te agradezco mucho, muy agradecido, como siempre. No existe paz. Y esos aplausos bien fuertes para mi amigo, el Jeque Omar, Reciani. Qué personalidad que tiene. Voy a recorrer un poquito el estudio. Y esta la culpa la tiene el director de este canal. Me dice, Miguel, mostrás tu estudio, porque acá vamos a hacer... No sé la cantidad de cosas que tiene pensada para hacer. Cero. Yo me voy para allá, acompáñame, porque vamos a mostrar todo lo que es la utilería de esto, que es el canal. Dejate de comer. Bueno, venga, venga, acá tenemos gente internacional, mirá. Gente internacional. Venete, decime tu nombre, dale. ¿Qué estás haciendo acá? Estela. Estela, bueno. ¿Por qué, Henry? Eh, no es fácil, ya lo sabemos. Pero buscando siempre se puede encontrar algo en los aulets. El tema es cuando uno, de tanto revolverse, termina llevando algo solo para no irse con las manos vacías, ¿no? ¿Cómo nos pasó a nosotros con Miguelito? ¿Qué va a ser? Me lo conduce Miguelito Ávalos, pero él... Me aprovechan. Tengan en cuenta el tiempo que le lleva a Miguelito Ávalos, a ese negro cacho rubio que te lleva. Creemos que cuando vuelva a Miguelito se normaliza. Le dieron tres años. Y está un poquito complicado, pero tiene carisma. Sí, tienen onda. A mí me hacen acordar a mis comienzos, así que les mando muy buena onda. Y sigan trabajando. Estos son la BBC de Londres al lado de hoy. ¿Sabes que un programa ven siempre, chicos, menos mal que no hay material de eso? Sí que hay. Se puede encontrar, ¿eh? Se puede encontrar. Así que no tienen la viva. ¿Sabes cuál es el mérito? De velomancia. Que no tienen tapes, no tienen recursos, y sin embargo se paran y andan a... Igual que nosotros. Y difunden lo nuestro. Muy bien. ¿Lo invitaron al hermano de Anabel Guerrero? Sí. Y dijo, no, no, daña mi imagen. No, no.